El amorado de la puta que yo leo A las putas jóvenes a andar con tal luchitas Con tal cuerpo de esa verbolla Y yo, si tú, en un momento comprendí Que mi amor estaba allí Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi De los likes y también de los dragones Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi De los likes y también de los dragones Y yo caí Enamorado de ti Un tanga nuevo Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi De los likes y también de los dragones Y enamorado de la puta que yo vi Enamorado de la puta que yo vi Enamorado de la puta que yo vi Lo planta ¡Venga!